Uy, por el puto se va hablando Y... y... hay... 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 Ahí está güey Hay metalletas ahí, no? Hay metalletas ahí, no? Si, hay un montón Oh, tú mejor no lo ves bien Si, si... De aquí entro No, 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 no Estoy grabando un video chico Es un laggeo endemoneado Un laggeo endemoneo F****** Fincher mega perderra saliendo con la ropa de frío F****** Ay! Y descalzo Más منcias más, no había ... Y todavía hay que ver que cuando lo tiran a mi mujer de la casa... Yo nonamo... ¡Öh, pero tengo más cara de gas! Más argentavis este... Más argentavis escolares lentes Tengo más cara de gas y yo creo que ese te va a dar también eso Hay Oh, te he dado, ¿no? Pero a los enemigos no... No hay ni un cliente aquí Ay, me mato Hija de puta que me mata Tío, es que está lejos, lo que quieran Si, hay un 2, 3, hay alguien Mira, trajeron el quechal de... Para cocinar, para que alimentaran sus animales Tienen un montón de comederos arriba Como no traje mi, ¿qué tal? Tengo dudas de ese día que hay carga ¿Quieren los enemigos, chue? Si, adentra el fuego O es su base ya ¿No que tenían elementos? Si, no, que ese mierda está reventando Se le ha costado, se le ha costado como casi Y le deja mierda ya 20, yo no sé ¿Pero cuántos elementos para romper uno de esos? 5, solo No sé por qué estaba haciendo esto Gracias por ver el video 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 1...2...1...2...3...4... Burn it down 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 Es que estoy muy bien Explore 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yes, I can't see The perfect picture Of what it should be Why aren't you coming away? 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 It's gonna be a beautiful day Beautiful to me Ah, entonces joda Why aren't you coming away? But man, I'm coming away from a war When I'm in the middle of a war Mega Mirro Mega Mirro No te lo aseguro Voy a tratar Si yo estoy, digamos Ocupado aquí Comiendo animales No sé Espérate mejor No me lo ve No es Y está Yo creo yo soy... yo soy... yo soy... me... ojojo casi brinco ojojo 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 venga muerde este espejo ojojo 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 pero muerde venga que diablo estoy caminando sobre todo ojojo 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 no le importa a quien sea le vinieron a llamar verga a nox primero fue a spakecab y ahí fue al youtuber este de spake pero no, a spakecabla porque son unos putos videos ojojojo y no le entramos le entran porque yo ni fue ni mierda y esto los narcos no les vale no estoy quien sea no son aliados nox y sbs no son aliados yo no se a sbs le vale verga sbs no es una mega bro es solo una alfa tribu que tiene como tres servers y ya pero tu sabes la misma gente de cada server son la misma gente a ver vale llegan putame nosotros ya nosotros ya no llegamos nosotros con ellos somos tu origen pero solitos somos una mierda oye le trabimos tele por aunque sea eh ... Son como una Beta de negra tribu ¿no? Ají ¿Aquí él sale con su Youtube todavía? Jijijijí brazzel Indevenente ... tontazo Ah no, pero son los aliados de Hippo Estan aquí Cualquier strike ¡Guerde estúpido! Reata la reta Estas con mi reta, y las remate ¿Cómo le belías la rey? Hace mi run en base de enemigos Uh, buen video. Aquí me apareció. Uff, ¿cómo levelear tu Reaper? Casi llevo... 53.000 de vida. Pero tenemos que sacarlas, tenemos que sacarlas. Tenemos que sacarlas, tenemos que sacarlas. Si. Si, no. Uh. Uff. Ya van a tumbarse, ya lo van a tumbar. Tengo que editar el video, bro. No hay cajas fuertes adentro. Tienes que llevar al Reaper ese. Corre y Reaper. En un Quetzal ahí se lo llevo. ¿Quién? Ya. Uff. Pero ahorita, Graal, ya está el push. Es que esos... Tienen muchos dinosaurios para perderlos y no usaron nada. Ah, estos tipos tienen tiempo estar peleando aquí, eh. Oh, no es ahora que llegamos. No, estos tipos tienen de las 8 de la mañana. Cómame. No, no es mentira. Desde el noche. Hace 24. Hay un yu tirano que dice use me. ¿Quién lo trajo ese? Yo no sé. Ahí lo trajeron, lo trajeron y le pusieron use me. Y ya está. ¿Qué? ¿Quién lo trajeron? ¿Quién lo trajeron? ¿Quién lo trajeron? Se la quedo bien feo al server. Mira, no se puede ni mover. Mira un run drink. Ah, no. Es un dragon. Un dragon rojo. ¿Entonces son ustedes? Si, estos, todos estos Mongolas Ni muchos son, poquitos Como 20 gente yo creo, ¿no? No tienen un chingo de bien 24 más 1 da Son como 30 en total Y de, y el server está 73 Así que Hay pila de ellos y unos son de diablo Hasta Espera que nos están mutando Algún fob detrás Tal vez Si nos cae el Si nos cae el con los sabios De los dos lados Tal vez Este Destruyeron el fob ¿No pillala? Si Pero unos Mongolas no pusieron nada Por atrás Por atrás casi niña y torretas Pagan como 7 brontas Todos los que comieron ahí No lo comemos Ah, que lagueo No, es que se frisa el juego Como hay mucho Hay mucha gente Mira Hicieron Didos Didos Dodis Dodis Una fundación Dios Pusieron No, no me jodas Dios Nada Puede ser Lambones Con razón Dije ya Era muy Era mucho So Toda No se La guilaron El server 55 55 5 modos esta amparada de un otro campeonato No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 el reú en efe bien p es margaro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? No, son de varios países Boricua, de todo Es una mega No hay ni un boricuote ¿Qué es tu ser? ¿Está para allá adentro? No hay un torre Están tanqueando ¡Ah! Están tanqueando ¡Vete! Están tanqueando Ese se va a morir Esa vez se va a morir ¿Para eso se metió para acá? No, es que tiene balas Y eso está tanqueando No, ese Gol 2 Gol se va a morir ya Ya está crítico ¿Ya le tomamos todo? ¡Ah! Ya le tomamos Y mira todos los que son Los que han visto Pero que era de ellos Y es que no están escuchando ¿Ah? Estoy atacando cuando Ellos terminan tanqueando eso Dicen ya podemos entrar Entonces entramos con todo ¡Pum! Pero es de una orden No Porque hay uno tanqueando adentro Con un animal que está tanqueando ¿Qué tengo yo? Para tanquear balas Si yo entro Me van a hacer mierda a mi Si Eso también lo que tenemos nosotros ¿Ah? ¿Ya no hay agro? Si agárrala 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 Cáster No hay agro Tencient ¿Me pongo entrar ya? Chuy Chuy Qué güey Ese Rockwell lo va a la pantalla mismo No es de nosotros, es de los aliados, no podemos ser nada ¿Cómo me puede llamar? Uh, se puso en Rage ¿Cuál? El Giga ese va a venir para nosotros ¡Uy, mierda! No lo esperan No lo esperan ustedes chicos, ahí lo esperan Ya se puso, cuando ponen los ojos rojos ya se puso, mira Se vuelve loco Se vuelve loco y valió Se va a comer todos los de adentro, mira No, porque se calma, o sea, es rápido ¿Cuánto tiempo le dura el Rage? Mmm, 30 segundos, ¿eh? 20 segundos Ahí está, mira Ahí te viene No, 25, 25 ¿Viste? Porque yo lo tengo Gracias.